Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado, compartió que los foros sobre la reforma al Poder Judicial comenzarán la próxima semana y podrían ser organizados por el Congreso de la Unión, debido a que es donde finalmente descansa la decisión que se tome. Yo creo que son todo el mes de junio, julio, todo el mes de agosto, en el que pudiéramos escuchar, realizar foros, no solo en la ciudad, sino en las entidades federativas para escuchar al mayor número de personas interesadas. Hay buen ánimo y actitud de apertura, declaró sobre las discusiones de la iniciativa, la cual confía estaría en la lista en septiembre. Desde la Casa de Transición de la Presidenta Electa Claudia Sheinbaum Pardo, donde se realizó la reunión para iniciar la discusión y los trabajos del proyecto para el que se pretende aplicar una encuesta sobre el Poder Judicial, el legislador morenista calificó de manera positiva el encuentro respecto a las agendas. También participaron el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velasco, el ministro en retiro, Arturo Saldívar y Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación. Al salir de la Junta, el exmagistrado Saldívar señaló que el pueblo de México votó contundentemente por esta reforma judicial, pero no obstante, la intención de apertura de la presidenta electa es que se discuta, que se conozca, que se dialogue y que se ajuste a lo que se tenga que ajustar. En tanto que el líder de los senadores de Morena mencionó que en la reunión, Sheinbaum Pardo ratificó su compromiso de que habría diálogo, que se escucharía en foros temáticos a quienes estuvieran interesados en las reformas, particularmente la judicial, para que participaran en esta amplia discusión jueces, magistrados, abogados, trabajadores del Poder Judicial, colegiados de abogados.